Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy vamos a explorar las fascinantes diferencias y similitudes entre dos figuras políticas muy influentes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Por un lado, tenemos a Vladimir Putin, un líder con décadas de experiencia, conocido por su estilo autoritario y su firme control sobre Rusia. Por otro lado, está Nayib Bukele, un joven y carismático presidente que ha revolucionado la política en El Salvador con su enfoque innovador y su uso magistral de las redes sociales. A lo largo de este video, compararemos sus estilos de liderazgo, sus políticas internas y externas y el impacto que han tenido en sus respectivos países. Prepárate para un análisis detallado que te ayudará a entender mejor cómo estos dos líderes han moldeado el curso de sus naciones y cómo sus enfoques únicos reflejan las complejas realidades de Rusia y El Salvador. No te pierdas este interesante análisis y asegúrate de quedarte hasta el final para ver nuestras conclusiones. ¡Comencemos! Los líderes políticos Vladimir Putin y Nayib Bukele representan figuras prominentes en el ámbito internacional, aunque sus contextos y estilos de gobernanza son notablemente diferentes. Vladimir Putin ha sido una figura dominante en la política rusa desde finales de los años 90, mientras que Nayib Bukele, un político joven y carismático, ha surgido como un líder transformador en El Salvador desde su elección en 2019. Este video tiene como objetivo explorar las diferencias y similitudes entre ambos presidentes centrándose en sus estilos de liderazgo, políticas internas y externas, y el impacto de sus gobiernos en sus respectivos países. Contexto histórico Vladimir Putin Vladimir Putin nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, ahora San Petersburgo, Rusia. Comenzó su carrera en la KGB, la Agencia de Inteligencia Soviética, y luego se incorporó al gobierno ruso en los años 90. En 1999, Putin fue nombrado primer ministro por el entonces presidente Boris Yeltsin, y poco después asumió la presidencia interina tras la renuncia de Yeltsin. Desde entonces ha ocupado los cargos de presidente y primer ministro, consolidando su poder y transformando Rusia en un país con un sistema político altamente centralizado. Nayib Bukele Nayib Bukele nació el 24 de julio de 1981 en San Salvador, El Salvador. Antes de su presidencia, Bukele fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y San Salvador, donde ganó popularidad por sus políticas innovadoras y su enfoque dinámico. En 2019, fue elegido presidente de El Salvador como candidato del partido Gana, marcando una ruptura con los partidos tradicionales del país. Su estilo directo y el uso intensivo de las redes sociales han caracterizado su mandato. Estilo de liderazgo El liderazgo de Putin se ha caracterizado por un enfoque autoritario y una centralización del poder. Ha utilizado medios de comunicación para consolidar su imagen y su control sobre la narrativa política en Rusia. Su habilidad para proyectar una imagen de fuerza y estabilidad ha sido clave para su larga permanencia en el poder. Bukele En contraste, Nayib Bukele ha adoptado un estilo de liderazgo más innovador y no convencional. Ha utilizado las redes sociales de manera efectiva para comunicarse directamente con los ciudadanos y construir una imagen de cercanía y transparencia. Bukele ha implementado estrategias de gobernanza que a menudo desafían las normas establecidas, lo que ha llevado a conflictos con los órganos legislativos y judiciales de El Salvador. Su enfoque ha sido tanto criticado como elogiado por su efectividad y su capacidad para conectar con la población joven. Políticas internas Putin Las políticas internas de Putin han incluido reformas económicas destinadas a estabilizar y fortalecer la economía rusa, aprovechando los recursos naturales del país, especialmente el petróleo y el gas. Ha implementado políticas de seguridad estrictas para mantener el control interno, especialmente en regiones conflictivas como Chechenia. La gestión de la crisis económica y social ha sido un desafío constante, pero ha sabido mantenerse firme contra las intervenciones extranjeras, siendo muy admirado en Rusia y otras partes del mundo, generando una polaridad causada por la imagen que los medios estadounidenses han generado sobre él. Bukele En El Salvador, Bukele ha enfocado gran parte de sus esfuerzos en la lucha contra las pandillas y la criminalidad a través del Plan de Control Territorial. Ha implementado reformas en los sectores de educación y salud, buscando mejorar la calidad de vida de los salvadoreños. Sus estrategias económicas han incluido proyectos de desarrollo y modernización, aunque también han generado controversia por su impacto y ejecución. Políticas externas Putin En el ámbito internacional, Putin ha mantenido relaciones complejas con Estados Unidos y la Unión Europea, a menudo caracterizados por la confrontación y la competencia. Su intervención en Ucrania y Siria ha sido un punto crítico en su política exterior, buscando expandir la influencia rusa y proteger sus intereses estratégicos. Además, ha forjado alianzas con China y otros países, desafiando el orden internacional liderado por Occidente. Bukele Bukele, por su parte, ha buscado establecer relaciones sólidas con Estados Unidos y China, aprovechando el apoyo económico y político de estas potencias. Ha adoptado una postura crítica frente a organismos internacionales como la OEA, reflejando su enfoque independiente y a menudo confrontativo. Las políticas migratorias y las relaciones con otros países de Centroamérica también han sido aspectos importantes de su política exterior. Impacto en sus respectivos países Putin El liderazgo de Putin ha tenido un impacto significativo en la economía y la calidad de vida en Rusia. Su control sobre los recursos naturales ha permitido una cierta estabilidad económica, aunque las sanciones internacionales han limitado el crecimiento. No obstante, la economía rusa se mantiene firme. En el panorama geopolítico mundial, Putin ha consolidado a Rusia como un actor clave, a menudo desafiando el liderazgo occidental. La percepción pública de Putin en Rusia ha sido mayoritariamente favorable, aunque también hay una creciente oposición y críticas a su gobierno. Bukele En El Salvador, Bukele ha logrado una notable reducción de la violencia y criminalidad, uno de los problemas más críticos del país. Sus políticas económicas han tenido un impacto mixto, con avances en algunas áreas y críticas en otras. La opinión pública en El Salvador ha sido mayoritariamente favorable hacia Bukele, aunque su estilo confrontativo y sus conflictos con otros poderes del Estado han generado controversia sobre su legitimidad democrática. Hay similitudes notables entre Putin y Bukele en términos de su enfoque autoritario y la centralización del poder. Ambos líderes han utilizado estrategias efectivas de comunicación para consolidar su influencia y conectar con sus ciudadanos. Sin embargo, sus métodos y objetivos específicos varían considerablemente reflejando las distintas realidades de Rusia y El Salvador. Y así concluimos nuestro análisis sobre las diferencias y similitudes entre Vladimir Putin y Nayib Bukele. Como hemos visto, a pesar de operar en contextos muy distintos, ambos líderes han dejado una huella significativa en sus respectivos países, cada uno con su propio estilo de liderazgo y enfoque en la governance. Esperamos que este video te haya proporcionado una perspectiva más clara y profunda sobre estos dos fascinantes líderes. Si te ha gustado el contenido, no olvides de darle like y compartirlo con tus amigos. Me encantaría conocer tu opinión, así que deja tus comentarios abajo y cuéntanos qué piensas sobre Putin y Bukele y si estarías de acuerdo en que se implementen algunas de sus medidas políticas en tu país, sobre todo en temas de seguridad y control de la corrupción. Voy a leer todos los comentarios. Gracias por acompañarnos y nos vamos a ver en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Chao!